Buenas familia fitness, en el video les explicaré de manera rápida y fácilmente que es un multivitamínico para qué nos sirve tomarlo en caso de que consideremos que sea necesario tomarlo y cuándo recomiendan consumirlo y en qué cantidades así que vamos con ello en cuanto a la pregunta, ¿qué es un multivitamínico? pues un multivitamínico chicos tenéis que saber que es un conjunto de vitaminas y minerales y otros elementos nutricionales necesarios para el correcto funcionamiento de nuestro organismo ¿y para qué nos sirve el consumir un multivitamínico? pues básicamente este tipo de suplementos se suele utilizar sobre todo en personas que no suelen tomar un aporte suficiente de frutas y verduras y es posible que puedan tener algún déficit en alguna vitamina o mineral concreto por lo que este suplemento va a ayudar a llegar a las cantidades necesarias para un aporte óptimo además también suele utilizarse en procesos de altas necesidades como etapas de mucho ejercicio y cansancio acumulado y situaciones patológicas donde es importante el adecuado aporte de minerales y vitaminas y como último chicos os quiero comentar cuándo y cuánto recomiendan consumirlo pues lo ideal es tomar este suplemento solo personas que no tienen un aporte suficiente de vitaminas y minerales y como dosis diaria recomendada en la web de Prozvis podéis ver que su multivitamínico lo recomiendan tomar dos comprimidos al día uno por la mañana y otro con una comida principal y nada más chicos espero haberos aclarado más sobre los multivitamínicos y recordad que si hacéis un pedido en Prozvis utilizando el código FINES10 siempre os voy a hacer un 10% de descuento en vídeos gratis y regalos que siempre vienen muy bien